está por realizarse la primera jornada regional fiscal y de seguridad social, pero ¿cuál es el objetivo? ¿de qué se trata este evento aquí en nuestro estado? Bueno, de eso nos hablará esta noche la contadora María Marisela Escobar Sánchez, ella es presidenta del colegio de contadores públicos del estado de Tlaxcala. Bienvenida, ¿cómo está contadora? Muchas gracias, buenas noches, pues les agradezco mucho la oportunidad que me brindan para poder venir a invitar a todo el las personas que nos sintonizan y poder hacer extensiva para que participen este 18 y 19 de agosto vamos a tener la primera jornada fiscal y de seguridad social en donde participarán expositores de muy alto nivel, es decir, gente completamente especializada en el tema, asesores del Congreso de la Unión, el doctor Rafael Loret de Mola, que es periodista, escritor, historiador, etcétera. Entonces, estamos muy contentos de tener un evento de tanta calidad por primera vez en 33 años de vida que tiene nuestro colegio, es la primera vez que podemos tener un evento de esta magnitud. ¿Y cuál es el objetivo de hacerlo y sobre todo aquí en Tlaxcala? ¿Por qué la sedes? Bueno, el factor más importante es nuestra posición geográfica, eso nos pone en una situación muy cómoda para que puedan llegar de diferentes partes de la república y bueno, algo que nos ayudó mucho a ganarnos la sede es nuestra riqueza cultural, histórica que tenemos en el estado, la verdad es que tenemos muchísimas cosas de las cuales nos sentimos muy orgullosos y queremos mostrar a los 11 estados ya confirmados que van a estar con nosotros en esta jornada fiscal y de seguridad social. Ya nos ha explicado de lo que va a tratar, ahorita nos hablará también de estos temas que se abordarán, pero ¿para quiénes va dirigido? ¿Cuál es la invitación específica? Específicamente para empresarios, para contadores públicos, para académicos y todos aquellos que estén realizando una actividad económica, es muy importante que estén al día de los cambios que en materia fiscal y de seguridad social se han gestado en el país. Claro, ¿y cuáles son estos temas que se van a abordar? Vamos a tener una mesa de seguridad social donde se van a debatir las reformas que ha sufrido la ley del seguro, los cambios que hay, la presentación del dictamen, si estamos obligados o no. Por un lado, el día 19 tenemos la participación del contador público Ricardo Arellano, él es asesor del Congreso de la Unión y él va a hablar del nuevo entorno de los impuestos en el país. Después vamos a tener la participación del contador Víctor Keller y él va a hablar de los tratados internacionales, cómo nos afectan como país, qué es lo que tenemos que hacer. Él es representante ante la GAF, es decir, la antesala para el SAT, donde se autorizan o se aprueban prácticamente las modificaciones que hay que hacer. Ahí finalmente terminamos con el doctor Rafael Lórez de Mola, él va a hablar del futuro de la economía en México, con tantos cambios como hemos tenido, la fluctuación del peso, esta... Claro, lo que estamos viviendo. Que es un motivo de preocupación para todos, no tan solo para, digamos, la parte técnica que hacemos los contadores como tales, sino para todos aquellos que toman decisiones, es muy importante que tengan información. Y bueno, finalmente ya que está usted aquí aprovechando su visita, si pudiera hablarnos algo sobre el trabajo que realizan dentro del colegio. Bueno, pues estamos muy orgullosos que en esta administración, que en la cual me honro en presidir, hayamos tenido este logro de poder ser sede de un evento de tanta calidad y, bueno, estamos interesados en hacer que el colegio tenga muchos agremiados para que la calidad de los servicios profesionales, pues sea de muy alta calidad, valga la redundancia, porque el estar afiliado a un colegio nos obliga a estar en una capacitación permanente y con ello garantizar que el servicio, pues se hace de manera muy profesional. Bien, bien, bueno, pues ahí está la invitación para los contadores a acercarse. Finalmente, si pudiera reiterarnos estos datos del evento, ¿dónde se va a realizar? ¿A qué hora? Es los días 18 y 19 de agosto, la sede es el Teatro Chicotencal y tenemos un número para que nos llamen y se inscriban, es el 012-46-46-215-47, es el teléfono del colegio y ahí los va a atender la licenciada Tania Ballina, ella es la gerente de nuestro colegio, con ello, pues esperamos contar con su afluencia para que nuestro estado esté muy bien representado en este evento. Pues le agradecemos que haga aquí la invitación, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.